Buenas a todos, chicos y chicas y hoy en el Club de Pablo, en el Club de Pablo, otra vez eh, y bueno, yo hablaré de los juegos, desde su principio a hoy en día. Yo, yo he hecho muchos gameplays, la verdad, muchos. El primer gameplay fue Happy Wheel, un juego de 2009 y 2008, ya no lo recuerdo bien, y es Happy Wheel, la verdad, y bueno, fluid, después juego a Flappy Wheel, muchos juegos, cuando alguien me pregunté, ¿qué tipo de juegos juegan o qué tipo de vídeos hace? Yo digo, vídeos, a ver, de todo tipo, en plan, no sé, he hecho tantos vídeos que ya no recuerdo cuántos, cuántos juegos he jugado, y bueno, ah, y bueno, los juegos, desde los 80, los 90 y 2000, y bueno, compraré, eh, una H-Box X, One X, para este navidad, lo compraré, y haré un unboxing, un unboxing, un unboxing, ah, eh, desde 2017, que no hago ningún unboxing, la verdad, eh, ese 2020, Google, que cumplirá ya 5 años, en mi canal, joder, 5 años, y tengo ya 17 años, 17, eh, bueno, YouTube, la verdad, YouTube, eh, me gusta el YouTube, la verdad, me gusta muchísimo, eh, y bueno, es YouTube, pero, ¿por qué hablo YouTube? Porque, todos critican YouTube, pero eso no es el tema, el tema es de los videojuegos, que los, los juegos, que yo, yo, yo he jugado muchos juegos, desde su, eh, inicio, 2005, 2006, que fue, ah, los primeros juegos, el PSP y la Play 2, eh, yo era un pequeñito, en cara, vivía en Francia, en cara, eh, jugué la Play 2, jugué el PSP, jugué la Play 3, jugué la Wii, jugué la Wii U, jugué la Switch, jugué la 3DS, jugué la DS, jugué la Play 3, jugué la Xbox One X, jugué, eh, jugué, eh, a la GameCube, a la GameCube, eh, jugué, eh, jugué, eh, a la Play 1, también jugué, jugué, eh, a los, 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 a todos estos control los juegos y si hablo de los juegos porque me interesa porque yo tenía que 56 años yo no quiero esperar los 18 años mejor que yo tenía una infancia mejor que yo tenía bajo él y bueno ha cambiado mucho desde los 80 a 2019 ha cambiado muchísimo y vamos a llevar dos mil veinte las vox haré un box ingo mostraré a vosotros la conchola y el juego que es el giro 5 la saga el 1 el 2 y el 3 y el 4 te molesta ese sonido bueno en el fondo habrá una música pero hay mal yo también he evolucionado mi canal también ha evolucionado desde 2015 a 2019 ese octubre ha evolucionado mucho desde mayo 2015 hasta actualmente he cambiado muchísimo antes hacía vídeos nada edición hoy día edito el contenido es único casi bueno único para el club de barra es único ya no sé el club de pablo pero si cuando tendré 18 años 19 años y cambio el nombre a pp el club de pp no la verdad es que nunca cambiar el nombre no 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 te preocupes nunca cambiar el nombre vale no y estoy estoy feliz por jugar a muchos juegos que tengo muchos recuerdos de estos juegos aquí aquí arriba detrás de la cámara obviamente hay una lista de los juegos de la wii de play 3 y de la wii u aquí juegos de la play 2 nada ordenado ya lo sé pero nunca he sido ordenado yo está un poco un poco torcido no pero es el por peso pero no y me despido adiós suscribe de punto de comenté comparte con el que y sube un nuevo vídeo aquí tres días dos días un vídeo informativo el día que vas a ver este vídeo lo publicaré el vídeo seguramente después mañana hoy es sábado pues el lunes 17 años tío y cuando empecé en youtube 12 años no me arrepiento la verdad en estar de youtube no me arrepiento para nada me gusta youtube es mi hobby me gusta es como dibujar mi hobby pero no estoy para cobrar porque si me cobraría me importaría un carajo no soy mucho de dinero no soy mucho de dinero si es muy importante dinero pero yo consigo un trabajo y ya está adiós adiós próximamente otro el club de pablo y haré los saludos de 2019 este diciembre que empieces en noviembre que la persona me puede pedir un saludo y sólo cogeré los cinco mejores saludos y ya y y y y Gracias por ver el video.